A través de la División Especializada en Investigación Criminal, en conjunto con el Ministerio Público, han realizado un allanamiento en la casa marcado con el numeral 17-62. En este lugar, la Policía Nacional Civil ha logrado ubicar que en uno de estos ambientes, en una habitación que tiene terreno de tierra, se ha escarbado, se ha logrado ubicar que dentro de una especie como fosa hay una caja de hierro, donde aparentemente estaban escondiendo algo. Al momento de descubrir esto, se logra determinar que hay tres armas de fuego. Hay dos armas que son aparentemente subametralladoras y también un fusil AK-47 que se ha encontrado en el interior de esta caja. Ya se está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para el embalaje de estas armas de fuego y también se ha identificado a dos personas que se encuentran en el interior de este domicilio. Cabe mencionar que uno de ellos es integrante de la Mara 18, específicamente de la clica Hollywood Gangster, según dieron a conocer los investigadores de la Policía Nacional Civil, que han logrado ubicar a esta persona en este domicilio. Es muy importante volver a resaltar que al momento de incautar estas armas de fuego, se ha logrado evitar cualquier situación anómala que tuvieran planificado realizar estas personas con estas armas de fuego. Se ha logrado evitar también que se cometa algún hecho delincuencial y en este momento serán puestos a disposición del juez de turno y también las armas serán enviadas hacia las bodegas del Inasif para investigar si esas han sido utilizadas en otros hechos delincuenciales.